Estaría bueno. Vamos a ver por acá, Jimena. En este mundo feminista las mujeres se odian más que nunca, Jimena. Vamos a ver por qué las mujeres se odian. No, las mujeres odiándose. No creo, ¿eh? Esto tiene que ser un mensaje machista del repatriarcado. El feminismo moderno realmente nos ha hecho llegar bien lejos, ¿no? No. Bueno, manejamos, Feo Sama, 600 segundos por eso, mongólico. Tampoco así. No, Rico Bodrio, espera, es nuevo. Exacto, el chamaco es nuevo, deja la locura. Yo juego lucho por mi derecho de las mujeres, ando mostrando las tetas en la calle. Antes de seguir con este video, quiero agradecer a mis Patreos. Si quieres ver la versión extendida de este video y muchos beneficios más, te dejo el link en la descripción. El término Tratwife es una abreviatura de Traditional Wife o Esposa Tradicional en español. Este estilo de vida se remonta a épocas anteriores a la revolución feminista, donde el rol de las mujeres estaba más definido en términos de las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Con la primera ola del feminismo en el siglo XX. Hay un mensaje complicado dentro de las Tratwife y es que muchas de ellas son mormonas, son propaganda mormona, en plan, mira qué lindo esto aquí. La gente ve a una mujer súper bonita, súper cuidada, cuidando de la casa, cuando dicen, guay, cuando vienes a ver estás en una secta mormona, ¿sabes? Pero no todas son así. Se buscó liberar a las mujeres de los roles tradicionales que eran vistos como opresivos, machistas y como roles inferiores a los de los hombres, a pesar que eran fundamentales. Con el tiempo, este cambio cultural y social se... Exacto, pagan el Patreon si la quieren ver en cuera. Ella tiene un Patreon donde se encuera, Jimena. Uy, Jimena, qué cerdo. Llevó al extremo... ¡Qué rico! En mi experiencia, quien más odia a una mujer es otra mujer. El feminismo lo ha buleto institucional. Sí, a ver, siempre ha sido así, siempre ha sido así, pero ahora es legal. O sea, es casi que obligatorio, ¿no? ¿Tocas revisarlo? Bueno, no sé, no voy a pagar por perder esto. No creo que lo haga. Con el origen de la figura Girl Boss o Chica Jefa, una mujer completamente opuesta a una Trat Wife, ya que era una mujer en... Después, casi todas estas terminan divorciadas o con gatos y vino, ¿eh? Casi todas estas que van a competir en el mercado laboral con hombres y hacerse las machos terminan... Porque lo que pasa con una mujer es que siempre tira para arriba en la escala... Una mujer no quiere estar con un hombre por debajo de ella socialmente, siempre tira más para arriba. Y cuando estás tan arriba en la cadena alimenticia es difícil encontrar hombres tan arriba que estén interesados en ti, porque, spoiler, al hombre no le importa el estatus social de la mujer, al hombre le importa que sea bonita y joven. Entonces, no va a estar con la señora que tiene mucho dinero y que es competitiva en el mercado laboral, porque eso al hombre no le da igual, eso al hombre se la revampinfla. Entonces, suele tirar para abajo y abajo hay una cajera de McDonald's que está buenísima y tiene un culo enorme y le cuadra más la cajera de McDonald's con el culo enorme que la señora competitiva laboralmente. Entonces, en principio, que sea competitiva y exitosa laboralmente no va a ser... que sea seguro, que tengas un esposo a la altura de lo que quieres. Ojo, que si quieres hacerlo está bien. Pero vamos a ver lo que va a pasar más adelante, porque no podemos solo pensar en lo que estamos haciendo hoy sin pensar en lo que puede sucedernos de aquí a 10 años, ¿no? Pero bueno. Apoderada y exitosa en el ámbito profesional, que no necesita... Los mormones son gente de mucho dinero. Sí son, ¿eh? Sí son. Los mormones tienen contactos... De ninguna manera la ayuda de ningún hombre para salir adelante y por ende rechazaba totalmente los roles de género tradicionales como tener hijos y casarse. Pero lo irónico es que con el tiempo estas mujeres que compraron la idea girl boss empoderadas que no necesitan hombres, se están volviendo cada vez más y más miserables. Pero lo único que tienes que hacer, mis reina, porque se dan cuenta de que cometieron un error, y lo único que tienes que hacer, mis reina, es reducir un poquito tus expectativas. ¿Por qué te quieres casar con el jefe de la empresa? ¿Por qué te quieres casar con un millonario? Reduce tus expectativas. Aterriza en la tierra. ¿Esos tipos que están allá arriba no les interesa? Porque tú eres una señora normal. Aterriza y casate con un hombre de tu estatus o inferior y está ahí. ¿Es un problema solucionado? ¿Eh? ¿Qué pasó? El hombre no tiene drama con mantener a una mujer. ¿Eres tú la que tienes un drama con mantener a un hombre? Ah, bueno, imagínate tú. Chicos, todavía no tengo una familia. Estoy en un lugar en mi vida donde estoy re-evaluando todo. Me valido... No la tienes porque eres incapaz de pensar objetivamente cuál es tu realidad y trabajar en base a eso. Ya está. Porque eres incapaz de utilizar el coco incluso dándote cuenta de cuál es el problema. Mi perspectiva es... Lo que realmente quiero en el futuro. Y lo que realmente quiero... Es una familia. Social media o solo... No sé, lo único que necesitas para fumar una familia es una pinga. Ya está. Lo que pasa es que tú quieres la pinga... La pinga cabrona. No, buscate una pinga de tu tabela. Todo lo que nos rodea, la sociedad en general, quiere apuntar a las mujeres. La mujer es el futuro. No. La familia es el futuro. Según estudios de la Red Internacional de Salud de las Mujeres, un análisis a mujeres y hombres de varios países en el 2023 destacó que aunque los índices generales de felicidad estaban mejorando, las mujeres experimentaron un aumento en la soledad y la fatiga emocional con los años desde los 80. Entre las mujeres... ¿En serio? ¿Es Space Marine? No, salió trailer. Después de todo, vamos. 7.30 y no me voy a casa hasta las 6.15 o más tarde. Y luego, como... No tengo tiempo para hacer nada. No... No quiero dormir, comer mi cena y ir a dormir. No tengo tiempo o energía para cocinar mi cena. No tengo energía para trabajar. Eso está fuera de la venta. ¿Qué pasó? Estoy tan obsesionada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, porque tienes que trabajar mucho. Ah, tienes que trabajar mucho. Ah, cabrón. Ah, tú sabes que dormía 4 horas cuando estaba trabajando. Porque estaba trabajando en mi proyecto en internet, en YouTube, en Twitch. Trabajaba 10 horas en el trabajo. Viraba para la casa. Iba para el gym. Viraba, streameaba. Me acostaba a dormir. Dormía 4 horas. Me despertaba por la mañana. Desayuno. Hacía abdominales. Iba para el trabajo. Trabajaba. Viraba, streameaba. Gimnasio. Viraba, editaba. Y hacía así. Dormía 4 horas. Estuve meses durmiendo solo 4 horas. ¿Sabes por qué lo pude hacer? ¿Sabes por qué lo pude hacer, mi reina? Porque soy muy competitivo. Soy un hombre. Y me la pela a mi salud y mi estado emocional. Porque tengo que trabajar. Porque cambiar mi estado emocional no va a hacer que cambie mi realidad. Entonces tengo que trabajar como una bestia. Para poder cambiar mi realidad. Tengo que trabajar para poder hacerlo. Quejarme y llorar en redes sociales no va a funcionar de nada. ¿Sabes por qué lo puedo sobrellevar? Llámame porque tengo mucha fuerza de voluntad o lo que tú quieras. Pero en realidad es porque tengo testosterona. El hombre es competitivo. Y te engañaron, mi reina. Te dijeron que tienes que ser competitiva como un hombre. Pero ojo. No tienes testosterona. Tienes estrógeno. Entonces, que lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir. Pero lo tienes un poco más complicado. También hay muchos factores. Viví toda mi vida siendo pobre en Cuba. Y quiero salir de esa realidad. Y eso me ha generado una especie de estoicismo. Y de fuerza de voluntad para seguir adelante. No importa lo que suceda. Pero también por la testosterona, mi reina. El hombre. El hombre chambea como un desgraciado. Porque sabe que si no chambea no vale nada en la sociedad. Tú no. Tú eres bonita. Tú sí tendrás que chambear ya valías en la sociedad. Estabas mucho más alto que yo en la cadena de menticia. Solo por tu apariencia física y por tener cuca. Pero te engañaron. Te engañaron. Te dijeron que trabajando ibas a ser feliz, loca. Anzar-1 le ha regalado una suscripción de nivel nivel 1 a Gabo Katachan. Muchas gracias, Gabo Katachan. Digo, Anzar, mi rey. Gracias por la suscripción. Pando los Redpil. Pando los Redpil. Te dijeron eso, mi reina. ¿Sabes cómo ibas a estar más feliz, loca? ¿Sabes cómo ibas a ser? Imagínate. Imagínate, mi reina. Tener un novio que te mantenga. Imagínate tener un novio que te mantenga. Y tú lo único que tienes que hacer es despertarte tarde. Cocinar. Ir a jean. Ponerte más buena. Y estar en la casa haciendo tus cosas o tus hobbies. Trabajando en un proyecto sencillo. En que tú quieras hacer lo que tú quieras. Te pones a dibujar. Te pones a hacer lo que te salga la pinga a ti. Porque no tienes que preocuparte por traer comida a la casa. Y no tienes que despertarte a las 7 y media. Lo único que tienes que hacer es ir al gym. Ponerte buena, que se yo. Estás bonita cuando veas de tu novio. Le chupas la pinga. Le das comida y lo cuantas a dormir. Y esta, bro. Ahí no tienes que trabajar. Pero no. Te engañó. Ah, el feminismo te engañó. Y te dijo que siendo competitivo vas a ser feliz. Y tienes que competir con los vatos que tienen testosterona. Ah, cabrón. Ah, está bien. No, mentira. 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 Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero hay consecuencias a todo esto. Oja. Tú te imaginas yo tener una novia. Tener una novia. Imagínate tener una novia. Que vaya a la calle a trabajar. Que vaya a su trabajo. Que sea millonaria. O rica, por lo menos. Que venga a la casa cansada a las 7. Y lo único que tú tienes que hacer. Lo único que tú tienes que hacer como hombre. Es ir al gym. Ponerte mamado. Para que tu novia se siente excitada contigo. Y cuando venga. Le tienes la comidita preparadita. Te cito. Que se yo. Que se cuanto. Le comes la cuca. La empotras. Y la acuestas a dormir tranquilita. Y el otro día la despiertas. Le pones las medias. La vistes. Y la llevas para el trabajo. No lo pago. Lo único que tienes que hacer es eso. Tienes que tratar bien a una mujer. Y la mujer te mantiene. Y tú tienes que trabajar, loco. Te imaginas. La vida misma. Pero no. Ese es el rol del hombre. Y el rol de la mujer es mucho más sencillo. Pero ya no lo quieren hacer. Ya quiere. Ya quiere. Tal. Te casas. En un matrimonio. En el que al final cuando se separan. Los bienes se separan. Y todo lo que trabajó tu hombre. Le vas a quitar la mitad de lo que tiene. Porque te casaste. Por eso. Por eso funcionaba ese matrimonio. ¿Sabes lo que te digo? A la mujer le convenía estar con el hombre. Porque el hombre la mantenía. Al hombre le convenía no divorciarse de la mujer. Porque a la mujer le iba a quitar la mitad de las cosas que tenía. Y entonces los problemas de relación. Sabían que era mejor arreglarlos. Que separarse a la mínima de cambio. Pero. Hombre. La sociedad nos ha roto un poco. Y imagínate tú. Ahora tenemos que vivir con lo que tenemos que vivir. Relaciones que no funcionan. Más divorcios que matrimonio. Está bien. Métele. Métele. Sigan trabajando. Compiten en el mercado laboral con los hombres. Compitan con los vatos. Métele. Pero. Asegúrense de buscarse una pareja calajada feliz. ¿Sabes? Estoy tan obsedida. Mira. ¿Qué? Me floja. Manganzona. Lo que quieran. Pero yo he vivido toda mi vida escapando de los trabajos de 8 a 7 pm. Por eso estoy acá siendo la payasa de todos ustedes. Bueno. Gracias a la insatisfacción que trajo el girl boss en las... Las morras tienen una lista kilométrica de exigencias pero que se van a tener que tragar. Un hombre exige poco. Pero es inamovible. A no ser que sea un zurdo. Esos no tienen dignidad. Bueno. Al menos ahora sabemos que debemos firmar separación de bienes siempre XDDD. Yo no me pienso casar con un bienes mancomunado. La locura. Yo. Bienes separados. Dale. Estamos locos. En la sociedad en la que vivimos hoy en día. Nada. Es la pinga. Vas a entrarle al nuevo garot de gasolina espanta. No sé qué cosa es el garot. No sé. No sé qué cosa es eso. Depende. Yo depende de en qué condiciones me case, loco. Imagínate que yo ahora que soy pobre y no tengo nada. Me encuentro una chica y nos llevamos bien. Que sé yo. Que sé cuánto. Probamos una relación. Estamos 5 años en relación. Ella echó conmigo para adelante durante toda mi vida. Desde que yo era pobre. Nos casamos. Nos echamos para adelante pasan 10 años. Ya he conseguido mucho éxito en la vida. Y nos vamos a separar. Hombre. Tú me estuviste acompañando desde que yo era un pobre de mierda. Te mereces la mitad de mis cosas. Porque estuviste ahí dándome apoyo durante todo el proceso. ¿Entiendes? Pero ya. Imagínate que yo me paso solo 5, 6, 7 años. Trabajo como un desgraciado. Consigo todo el éxito que quiero. Tengo mi vida hecha. Mi familia vive de mí. No pasa nada. Estoy manteniendo en mi familia. Viene una señora y se va a casar conmigo. ¡Ahora! No. Ahora te toca chupar pinga. Estamos locos. Ahora. O no me caso. Nos casamos con los bienes separados. Estamos locos. Esquizofrénicos aquí. No, no, hombre. Mata, mata eso. Estás loca. Si yo trabajé solo como un cingado. Hubieras estado conmigo desde que era cajero. Me mandando así. No te vas por pingón. Me busco un fanboy argentino. Y lo mantengo. Ya, toma poco. No, de casa, panda. Resumen. Seamos de casa. Es el gol. Ahora. ¿Te imaginas? Mujeres ha habido un resurgimiento del movimiento. Padre, mejor te hace joto. Es más fácil. Es más fácil. En el tratco guay. Principalmente a través de plataformas de redes sociales donde las mujeres comparten sus experiencias y promueven los beneficios de adoptar roles tradicionales en el hogar. Este renacimiento ha generado un gran debate de feministas modernas pensando que es lo peor que le ha pasado a las mujeres en toda la historia. A Pablo le encantan los sándwiches de queso. Así que hoy le voy a dar una sorpresa y le voy a hacer uno para melombar. Claro, porque que hombres se apoderen de a pocos del deporte femenino no está ni cerca, ¿no? Según las feministas radicales modernas, ellas dicen que ser Tratwife es un acto de la ultraderecha y del patriarcado. Obviamente la palabra patriarcado tenía que estar ahí. Le han echado la culpa hasta la supremacía. Con la economía como está, ambas soluciones están mal. Ambos tienen que trabajar, cheer 10. Puede ser. Es probable. Entonces me estás diciendo que el gobierno, me estás diciendo que el gobierno al final movió la economía de forma tal que tienes a dos personas trabajando por menos dinero en comparación con el que ganaba un hombre antes. Un hombre antes podía mantener una familia entera. Y ahora tienen que trabajar los dos para poder echar para adelante la familia. ¡Guau! 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 Al final el Estado lo consiguió y tiene a las dos personas trabajando en vez de uno solo. ¡Guau! En realidad creo que estás tomando a las personas pobres de hoy con las personas ricas del pasado. ¿Sabes lo que te digo? Mentira. Hay gente aquí que trabaja y puede mantener su casa perfectamente. Lo que estamos viendo todo con una lupa buscando fantasmas donde no los hay. Estás comparando a las personas pobres de hoy en día con las personas del pasado que eran ricas o mínimo que vivían bien. Sí, de clase media. Blanca. Le han echado la culpa a todo el mundo menos... Lo que nos cogen aquí perfectamente es que ellos solo pueden mantener su casa aquí en Estados Unidos con un trabajo normal. Pero bueno. Hombre, muchas gracias a Fuget por esas suscripciones. Fuget rico, ¿eh? Fuget 9 le ha regalado 5 suscripciones a la comunidad. Fuget rico, mi rey. Qué god. Qué nice. Muchas gracias, Fuget. Increíble. Y con eso quizás pueda mantener la casa. ...nos a ellas que son las únicas culpables por ofenderse en primer lugar. Ya que estas chicas Trap Wives solo están viviendo sus mejores vidas. No se están haciendo las moralistas en TikTok. Y encima están lucrando de eso mientras que muestran que son bellas y están buenas. Casi me dan ganas de apagarle a los morricocolo, pero no todavía no. Y desnudarse. Sí se puede, chicas. Sí se puede. Claro, porque si estuviesen desnudas les apuesto que nadie diría nada ya que eso sería empoderador, ¿no? Además, ¿por qué piensan que es un movimiento? Hablan del Trap Wives como si fueran millones. Sí, para ellas desnudarse es empoderador y tener ropa no. Y es como, bro, literal que una mujer se gane el respeto y el apoyo de la sociedad sin tener que mostrar un píxel de pezón me parece mucho más empoderante que tener que mostrar el cuerpo para que la gente te aplauda. Llámame, loco. Esa señora está diciendo que vale mucho más que solo su cuerpo. Pero bueno, está bien. Métale. Desde Trap Wives marchando para que todas seamos Trap Wives. Hoy vamos a hablar del por qué las feministas radicales sin vida odian tanto a mujeres felices abrazando todo lo que ellas juraron destruir. Y el por qué detestan tanto este trend en TikTok. Este trend. ¿En serio? ¿De todos este es el trend que deciden condenar? ¿Este es el trend más antifeminista en TikTok? ¿Este es el trend que consideran más dañino para las mujeres? Bueno, hoy vamos a ver. Esa señora, a ver, lo de Rorro es un personaje, evidentemente. Rorro no es así. Rorro hace ese video y coge yo no sé cuántas mil millones de visitas en TikTok. Ya está. Rorro está podrida en dinero con eso que está haciendo, ¿entiendes? Rorro está facturando esa mierda. Ella no es así. Pero ella estudiando o aprendiendo a hacer las cosas que hace ahí en TikTok ya hace más que cualquier feminista sobre la faz de la tierra. Desmentir todo lo que estas chicas tienen que decir. Porque como era de esperarse, son puras ridiculeces. Pero antes, quiero que este canal le llegue a todas las personas... No me voy a quitar la ropa, soy fan. No digas eso, digamos. ...los posibles, así que por favor, ya sabes qué hacer. Pero los que creen que Rorro realmente es así, en serio, terminan de jalársela y vayan a tocar pato. Les dejo acá mis redes sociales, vayan a seguirme para charlar más a gusto y para que vean cómo me funan ahí también. Hola, soy Jimena. En este canal hablaremos de cultura, nostalgia y lo que se me cante el... ¡Eso! Ahora sí, comencemos. Vamos a ver partes de dos videos que me llamaron mucho la atención porque traían bastante información errada. Y era la principal excusa que tenían estas feministas para criticar a estas tal Threadwifes. Pablo adoro el... En resumen, hay que ser amo de casa Joto. Pollo frito, pero nunca ha probado el coreano. Así que hoy le dije... Esto es la Fandy Baby Voice. Es una voz que imita la forma de hablar del... Viendo Rorro, una persona, una mujer súper... Porque Rorro es preciosa. Preciosa. Pocas mujeres he visto yo más bonitas y más dulces que Rorro. Hablad de esta cosa y nos va a venir a hablar... Threadwifes. Pablo adoro... El gusarapo feminista... El gusarapo feminista con cuerpo capaz de este hablando de Rorro. Sobre porque Rorro es machista y ella es femenina. ...el pollo frito, pero nunca ha probado el coreano. Así que hoy le dije... Esto es la Fandy Baby Voice. Es una voz que imita la forma de hablar de las mujeres en las comunidades ultra religiosas norteamericanas. Y ahora llega a España de la... La mano de tiktokers que se presentan como la mujer atenta. Que cumple todos los deseos de su novio cocinando desde cero. ¿Pero qué papel juega un tipo de voz particular en toda esta performance? Pues muchísimo. Habla pedofilia porque quieren recurrir a la pedofilia. Porque habla como una niña y los hombres se excitan con bebés. La voz femenina... Si llega ahí ya... Siempre ha servido para alimentar la fantasía masculina sobre cómo las mujeres deberíamos ser. Menos mal. Menos mal. Pandro, es lo que estoy tratando de aprobar. El examen de idoneidad médica. Me he dedicado a ser amo de casa y cocino muy bien. Hombre, nice. Pandro, el CP. Ah, y Rorro le sale a la vanadería. Si no, no. Yo pensé que iba a hablar del CP. Las voces que suenan a Fandy Baby Voice son dulces, son sumisas y son infantiles. Este escrutinio sobre nuestra voz nos acompaña durante toda nuestra vida personal y también nuestra vida profesional. Hasta el punto que muchas de nosotras modulamos nuestra forma de hablar para evitar un juicio que nos defina. Algunos... Es cierto. A ver, yo tenía una compañera de trabajo que siempre... Ella venía... Cuando trabajaba en la televisión, ella venía con los proyectos más cabrones para editar. Por los que me pagaban una mierda, pero eran difíciles de editar. Ella venía hasta donde estaba yo. En plan, que lo haga Alejandro, que Alejandro le salga de la edición. Y venía, siempre que venía, y te hablaba con una voz dulce. Y tú estabas sentado en la mesa editando. Y ella venía por detrás, y te ponía las tetas así, en la espalda, y decía... ¡Ajale mi vida, no sé qué! Y yo decía... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se viene aquí? ¿Quieres manipularme? ¡No! ¡No voy a editar tu mierda! ¿Sabes? Si lo usan para manipular, eh. Si lo usan para manipular. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que funciona. Me estás diciendo que por fin llegó algo bueno desde Estados Unidos. Sí, básicamente. A mí me molesta más su acento españolito. Y desgraciadamente algunas nos quieren en ese papel de mujer sumisa, con voz suave y obediente al servicio del hombre. Sí, es el hombre que quiere dominar a la mujer porque habla bonito. Feministas. Los hombres a los que les gustan las mujeres de voz dulce son pedo. Also las feministas. Se puede ser transedad. Al final sí le editaste. Sí le edité. Como estas nuevas corrientes conservadoras. Pues chica conmigo, que no cuenten. Esta mujer, Rorro, lo que ha creado es un personaje para satisfacer las mentes de todos estos hombres nostálgicos, como lo llaman hoy en día, ¿no? Para mí, lo más significativo de sus vídeos es la voz de niña que pone. Que una mujer voluntariamente quiera satisfacer la pedofilia de muchos hombres poniendo una voz de niña como para parecer más débil, más frágil, más sumisa y más atractiva, me dice mucho de las ideas que quiere transmitir. La pedofilia. Es la pedofilia. Lo de los movimientos españoles, lo de los movimientos españoles súper locos estos que quieren poner a niñas, o sea, y los franceses también, que en la presentación de los Juegos Olímpicos te ponen a una niña casi semidesnuda del lado de señores trans súper semidesnudos. Ahí a uno se le salió un huevo y todo. Esas cosas no son mensajes pedófilos. Eso es bobería. Los feministas que quieren normalizar la pedofilia, eso es bobería. Esas partes las vamos a ignorar completamente. El Rorro es la pedofilia. Me encanta que hayan conectado la pedofilia con chicas que aman hacer cosas tradicionales, pero ni fregando salen a alzar la voz tan indignadas con videos como estos. Ahora, ¿quién en este cuarto sabe cómo twerk? Eso es todo. Y luego se mueve su boca arriba y abajo así, y eso es twerk. Ese señor está haciendo eso, ese señor está haciendo eso en una escuela primaria, o en una escuela para niños muy pequeños. ¿Quién quiere ser una drag queen cuando se crean? Hay una persona, hay un señor adulto preguntándole a niños y niñas muy pequeños, ¿quién quiere ser un drag queen? Pero luego los movimientos conservadores son los pedófilos. Somos nosotros, la gente de derecha, somos los derechairos, los fachas, los que somos los pedófilos. Ellos no, o sea, la gente de pedófilos no. Somos los pedófilos, los de derecha. Ahí se quedan calladitas, ¿no? Pucha, ¿en verdad? Yo nunca voy a ver a una feminista hablando. El día que veo a una feminista hablando de esto, me corto la pinga. A esta chica sufrir, quejarse y ofenderse debe darles alguna satisfacción bien extraña, porque verdaderamente lo hacen desde su ignorancia de biología básica, y no se dan cuenta que agudizar nuestra voz no es una debilidad, es una habilidad. ¿Qué tenemos sobre los hombres para conseguir lo que queremos y no sale por inercia? Déjenme explicarles, chicas. Tal vez el conocimiento las empodera aún más. Desde una perspectiva biológica, se ha propuesto que las mujeres pueden agudizar la voz para parecer más juveniles y, por ende, más fértiles. Este tipo de vocalización puede ser percibido como más atractivo y menos amenazante, lo cual podría tener ventajas evolutivas en términos de atraer pareja y fomentar la protección y el cuidado. Por ejemplo, un estudio del Psychology Today encontró que las mujeres tienden a elevar la tonalidad de su voz cuando hablan con hombres que consideran atractivos. Cuando una chica te habla así, ya sabes. Desde una perspectiva social y cultural, el tono más agudo y suave puede estar asociado con la percepción de calidez, amabilidad y, sí, sumisión. Pero no es porque seas sumisa. Te haces la sumisa. Claro. Agudizar la voz. Al final lo que estás haciendo es manipular al hombre, que es una de las mejores formas de empoderamiento femenino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Manipularte la manipulación. De hecho, mucho de la literatura renacentista, sobre todo de Ante Alieri, iba de la manipulación femenina. Casi todas las historias de Ante Alieri, excepto la Divina Comedia, iban de una mujer manipulando a un hombre, de mujeres súper inteligentes, utilizando su sensualidad para manipular a hombres. Iba muy de eso. La literatura renacentista iba muy de la mano de empoderar a la mujer. Ya desde el renacimiento la estaban empoderando. Pero ella se piensa que están empoderando mujeres ahora en el 2024. Te venga. Mami. Mami, tú estás empoderada, mami. Tú estás empoderada, mami. Vete más pingón. La voz puede ser una forma inconsciente de influir positivamente en la respuesta de los demás. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Stirling ha encontrado que las personas tienden a cambiar su tonalidad de voz en función del estatus social del interlocutor. Cuando hablan con alguien que perciben como dominante o de mayor estatus, mujeres tienen que elevar la tonalidad de su voz posiblemente como una señal falsa de su misión o para evitar confrontaciones. Estos cambios en la tonalidad de la voz pueden ser tanto conscientes como inconscientes y son una estrategia de comunicación. No, me silenciaron. ¿Qué pasó? ¿Se me cayó el directo? Ah, congólico, me asustaste. ...efectiva. Ah, silenciaron a Cercro. Anda pinga, me asustaste, me cae todo. Me pinga. Vamos a seguir. Facilitando las interacciones o metas que quieras cumplir. O sea, es un poder de nosotras, las mujeres que no... Pero, Pandro, tú también usas tu sensualidad para que tenemos dinero porque estás empoderada. Hello, sister. ...tienen los hombres para conseguir lo que queremos y considero que es empoderador tener ese poder. Así he conseguido varias cosas, ¿ok? El hecho que estas chicas lo usan es porque obviamente genera más atención y atracción a su contenido. No me parece un recurso malo de usar. Es algo así como en el sexo. ¿Por qué creen que las mujeres gimen y algunas son bien bulleras? Y los hombres usualmente no emiten tantos sonidos. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque el hombre que gime durante el sexo es gay. Biológicamente, evolutivamente... El hombre no gime durante el sexo. Ustedes gimen cuando cogen. Si gimen cuando cogen, son tremendamente homosexuales. El hombre no gime cuando coge. El patriarcado nos impide hacer eso. Es una de las leyes implícitas del patriarcado. Ustedes gimen cuando cogen. O sea, cuando se coge no se gime, ¿eh? El hombre no... O sea, que me entere de duda que algunos de ustedes cuando cojan gimen... Los que son vírgenes de aquí no gimen cuando cojan, ¿ok? Andro, pero respirar pesado puedes. Te dejo respirar pesado. Que el sexo, aunque quisiera, no me sale. O sea, a mí no me sale, je, mire. Negativo, ¿eh? He tenido una chica que me decía Ven acá, pero ¿por qué no emiten ningún sonido? ¿Por qué no gimen? Me gusta que los hombres giman. Gime. Y yo, no gimo porque soy heterosexual, mujer. Por eso. Porque no soy homosexual. No gime. No se gime, ¿eh? No se gime. Hambre la mente, Pandro. No. No se gime, ¿eh? No se gime, ¿eh? Una mente abierta. Es como un castillo con las puertas abiertas delante de un ejército enemigo. No, ¿eh? ...e inconscientemente las hembras estamos queriendo llamar la atención de otros machos. Biología, baby. No puede ser que vivamos en un mundo súper feminista, según estas mujeres sin vida propia, donde el odio entre mujeres está más fuerte que nunca. Esta chica rorro no ha hecho absolutamente nada malo. Ella solo cocina. Hace dinero lo que está haciendo. Cina para su flaco. ¿Por qué le gusta? Ese I, Aaron, es con A y Y sin H. El I con H, A y, es I de a verde. Aquí hay comida, ¿entiendes? Entonces estás poniendo el A y, que es A y, ¿entiendes? Y luego el A H, I de palito, que es el A y de ahí. Mira cómo lo escribe más de nuevo. Te pingo. Sin embargo, el acoso a esta pobre chica ha sido realmente espantoso. No me considero mujer sumisa. ¿Te dicen por la calle eso? Sí, me gritan esclava. En fin, pero nada, las mujeres tienen una sororidad increíble. Ellas no odian a las mujeres. Las mujeres, no, las mujeres son súper sororitas. Son súper, súper sororitas. Se apoyan entre ellas y su puta madre y tal. Y no se gritan esclava. En el caso de una que por voluntad propia se quiera salir del cánone. No, no queremos, no te queremos aquí. Cosas muy... Qué tremendo, ¿no? Sí, sí, es muy raro, es muy raro. Que Pablo solamente me pide cosas para comer para que le dejen pa' durante unas horas. Y seguro dirán, ¿cuáles son las pruebas de que le han dicho eso en la calle? Bueno, con los comentarios que he leído no me extrañaría en lo absoluto. Las mujeres que se aseguran las más feministas y las más bull... La única vez que un hombre es gimio, joder. Los hombres no gimen, ¿eh? Eso no era un hombre, si gimea no era un hombre. A menos que gimas así. Solo así. Solo así es como único te permito que mire. Pues claro, te digo que yo conozco mujeres que se la pasan más con hombres porque... No porque sean ajajaja, sino porque les gusta la amistad. No les gusta la amistad de mujeres. Es cierto. Perfectamente. Los hombres son mucho mejor amigos de las mujeres. Ya vamos a loco. ...son las más odiosas verdaderamente. Como toda su vida y personalidad gira en torno a esta ideología, no tienen nada... Se huelen el esmegma del prepucio o yo soy un catador de prepucios. No hay más que ofrecer que quejarse de... Se te huele el esmegma del prepucio o yo soy un catador... O sea, a ti... Tú hueles el esmegma de tu propio prepucio. No has probado... ...usar jabón. ...todo y con eso sentirse moralmente superiores porque en general... ...viven una vida miserable. Bueno, eso pienso sobre las disques feministas que han fregado ese término para todas. Gracias. A mí me parece un trend mucho más interesante. Bueno, no, 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 no... No has barajado la idea, no sé. De bañarte, cabrón, tío. De mucho más educativo y mucho más estético que esto, pues. Me lo preocupaste, Pedrito. Al menos aprendes a hacer cosas que nunca vas a hacer porque no estás desquiciada como Coca-Cola y chicles. O hacer un libro desde cero. ¿Por qué no? O cómo refundar el califato de Córdoba. Esta semana a Pablo se le ha apetecido refundar el califato de Córdoba. Y como no he encontrado ninguno ya hecho, decidí hacerlo yo mismo. El primer paso fue viajar a Damasco a buscar algún grupo de omellos para reunirme con su líder. O cómo hacer que un inmigrante te haga la cena. Hoy Pablo se ha traído a un inmigrante a casa y quiere cocinar él, pero como no se le da muy bien, y yo estoy un poco afónica hoy, el negro cocinará para nosotros. Etcétera. Quiero preguntarles, chicas, con la mano en el corazón, ¿qué prefieren? ¡Dia, esto es calo muy rápido! Se convirtió en lo calo muy rápido, la Roro. Mujeres twerkeando o haciendo el mismo baile de TikTok en bikini. ¿En verdad creen que ese es un mejor ejemplo para las adolescentes que tengan esta red? El negro cocinará para nosotros. Me lo intercustaste, Pedrito. Buenas noches. Ojalá Roro quiera restaurar el imperio romano. ¿Qué tal, mis reyes? Bienvenidos. Se la comió el personaje, se la comió el personaje. Pero completamente, a ver. Uno se ha traído a un inmigrante a casa y quiere cocinar él, pero como no se le da muy bien, y yo estoy un poco afónica hoy, el negro cocinará para nosotros. Etcétera. Fue ella, no, esto tiene que ser real. Preguntarles, chicas, con la mano en el corazón, ¿qué prefieren? ¿Ver mujeres twerkeando o haciendo el mismo baile de TikTok en bikini? ¿En verdad creen que ese es un mejor ejemplo para las adolescentes? Eh, Pablo, yo te recomiendo que le pregunten la nacionalidad al inmigrante, y si es de Marruegos, yo do... Ojo, que no salga de la cocina. ...tentes que tengan estas redes sociales. ¿Y por qué asumen que solo porque suben videos de ellas cocinando es lo único que ellas hacen por la vida? Ellas son influencers, creando contenido de valor porque al menos es educativo y ya, si quieres, es un contenido que al menos no resta. Como otros tipos de contenido que yo creo que restan un montón. En serio, hay tantas cosas tan criticables en TikTok y en las redes sociales en general. Y estas personas se ofenden y agreden a mujeres que generan al menos un contenido educativo ejerciendo... Ayuda, Pandro, soy inmuno. Las mujeres he vivido tanto tiempo con ellas que me dan un poco de asquito. Yo te tengo la solución a tus problemas. Te tengo la solución a tus problemas. Te tengo la solución a tus problemas. Ya tengo la solución aquí. Esto parece un mando, parece un mando todo pro, parece un mando todo pro, pero en realidad es el espíritu de la homosexualidad. Busca a tu novio, loco. Busca a tu novio. Busca a tu novio y ya no tienes que andar con mujeres. Sé homosexual. ¿Te imaginas tú? Terrible suceso. El principio básico del feminismo que es tener el derecho a elegir. Y eso es viéndolo con un... Hágase J. ...un poco de profundidad. Pero superficialmente son mujeres que encontraron su nicho y lo que les funciona. Y por eso lo siguen haciendo. Obviamente a mí no me vas a ver haciendo contenido de las mejores técnicas de maquillaje porque sé que a mi público le importa un pepino como me maquillo. Esto es un negocio. ¿Qué más feminista que ganar tu propio dinero de algo que te apasiona de una forma que no perjudique tu integridad a tu familia o hijos sin hacer daño a nadie? Porque mamá con OnlyFans hijo traumado asegurado. Esta frase la dijo Nietzsche. Y como ya traté el tema en mi video sobre las NPC que recomiendo mucho ver si amas el cringe como yo, TikTok está repleto de contenido. Lo de las NPC yo creo que yo prefiero tener una novia con OnlyFans que una novia de NPC en TikTok. Por ende lo más extravagante, lo más raro, lo más estético, lo más chistoso, todo lo exagerado que puedas hacer ya sea en tu actuación o en lo que dices o en cómo te ves te traerá más vistas. Estas mujeres vieron demasiadas mujeres iguales semidesnudas bailando lo mismo y se fueron a lo completamente opuesto. Y obviamente eso va a llamar mucho la atención. En resumen, todo este alboroto. Sí, por lo menos, bueno, no sé, la gente con OnlyFans, con NPC creo que también hacen dinero, ¿eh? Yo, pero prefiero una novia con OnlyFans. Yo prefiero que mi novia ya esté abierta de par en par en internet con las patas abiertas a que esté haciendo un NPC en TikTok, ¿eh? Me parece muy tonto y un claro ejemplo de que las feministas más ruidosas y pesadas no quieren nada que tenga que ver con el feminismo que nos dio los derechos de los... A la P.Full, ¿no has intentado ser tú el que penetra a la otra persona? Tío, yo, no sé. Si no te gusta que te penetre, lo penetras tú a él, lo empalaste, que te digan Vlad Tepes el empalador. ...que gozamos ahora. Solo hacen que la frase de mi abuela tenga más sentido. Mujer que no jode, hombre. Creo que mucho del acoso que enfrentan estas Stratwives proviene de un resentimiento subyacente o interno que tenemos hacia el comportamiento tradicionalmente femenino. La sociedad odia la... Exacto. Claro, ser joto no quiere decir ser pasivo. O sea, se puede ser joto sin ser perra. Feminidad. No lo sé, no lo creo, pero ciertamente la ve como débil. Y no es solo la ropa femenina o los cuerpos femeninos los que se consideran débiles. También son los rasgos de personalidad femeninos tradicionales. Ves esto, por supuesto, mucho más claro en Hollywood Progre. Como She-Hulk, que la sirenita nueva y la blancanieves nueva que nunca se dio, todas intentan escapar de los rasgos clásicos femeninos. Y así hay demasiados ejemplos. ¿Por qué exactamente la feminidad tradicional, ya sea ropa femenina o cuerpos femeninos? Antes era Blancanieves. Antes era Blancanieves. Snow White. Antes era Blancanieves, que Blancanieves se llamaba Blancanieves porque era Blanca como la nieve. Blancanieves Prieta Carpón. Blancanieves Prieta Carpón. Blancanieves Prieta Carpón. Está bien. Son formas de reescribir las historias de la época. Y así hay demasiados ejemplos. ¿Por qué exactamente la feminidad tradicional, ya sea ropa femenina o cuerpos femeninos, se ve como lo puede? Fue, fue, al... Es sospechoso, es sospechoso que me ha dado la suscripción cuando dije con racista. Es sospechoso que me ha dado la suscripción cuando dije con racista. Es sospechoso. Jimena acaba de demostrar que somos mujeres ya que siempre jodemos a Pandro cuando no inicia a la hora somos pedazos de pedazos. Somos unos pedazos, pedazos. Esto ha fuerte más rompido y empoderador. ¿Por qué las mujeres necesitan ser masculinas para ser consideradas fuertes? Miño, 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 miño. Oh, oh, oh. La actriz nueva de Blancanieves. Uno es Blanca, dos es una tía pesadísima. He visto unas pocas intervenciones de esa tipa y uff. Si chica odias al patriarcado, si suéltame el brazo. Ahora tenemos el que entre crece en el canal. El entre crece en el canal. Sí, sí. A ver, si somos 55 porcentualmente alguien tenía que ser homosexual. Pero no pasa nada. Ya está. Mira a Rico Colo. Rico Colo se mete las pingas con el interminable impulso de la mujer fuerte e independiente que no necesita ninguno. Oye, qué rico esas suscripciones. Oye, oye, qué rico, oye. Oye, qué rico, oye. Guión Bajo 123 le ha regalado una suscripción de nivel nivel 1 a castropandrismo. ¿Quién piña se pone castropandrismo? Ese se hizo esa cuenta nada más que para venir a verme. Es terrible, me encanta. Está bonito. Mira, mira, de puro coger dinosaurios. No es extrañar que la gente ve a una mujer abrazando su feminidad de manera abierta. no solo en estilos y no en estilo de vida. Abrazando un estilo de vida en el que pone a su familia y seres queridos primero por encima de ella y de su carrera. No es sorpresa que la gente vea eso y piense que es subversivo. Porque lo es. Es una pequeña revolución a lo que nos han vendido todo este tiempo. Las mujeres podemos ser tradwives y podemos ser girlbosses al mismo tiempo. Miña, 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 miña. Toma, toma, tren del hype. Viva el capitalismo y el mejor color de todos el blanco. Muchas gracias. Decir una de dos. ¿A ti qué te importa? Ya no que... Pando Rodríguez, la verdad, ¿cuántas mujeres hay en el canal? Bueno, no sé, eran poquitas. Creo que Grace y Yosan ya no existe, Aira Lynn, Gabi, a ver de vez en cuando se pasa por aquí, Stephanie creo que era mujer y había otras, Nekotefi creo que también era mujer. Creo que eran como 6, ¿no? No sé realmente. Creo, según ellas, a lo mejor todos son vatos. Recuerden las leyes de internet. Aquí todo el mundo es vato hasta que demuestren lo contrario. Esto te va a hacer feliz o esto no te va a hacer feliz. No, pues ahora... Y Rikokoro es una chica trans. Dijo que me hace feliz. Tú no me vas a decir qué me tiene que hacer feliz a mí. No todas las mujeres queremos lo mismo o pensamos igual. Y si yo elijo ser ama de casa como mi estilo de vida y lo quiero compartir en TikTok, cómetela pues. En conclusión, vive, deja vivir y enfócate en ti. ¿Qué te hace feliz a ti? Y a mí no me nombra perra. Ah, pero qué sé yo si tú eres mujer o no. Te llamas, soy fat, pero yo como voy a identificar si eres mujer o no si te llamas, soy fat. Soy todo una mujer. Pero en plan mujer con pito, mujer sin pito. Sobre todo, lo más importante, el mensaje que quiero que se lleven desde mi humilde corazón es dejen de joder. Bueno, ahora sí quiero saber sus comentarios. Piensan igual que yo o no, más o menos. Los leo a todos. Como ya saben, quiero que este canal le llegue a todas las personas posibles. Así que por favor, ya sabes qué hacer. Para las personas que me quieran apoyar, acá al costado del botón me gusta, está el botón de super thanks. Y para mi gente de Perú, acá les dejo mi código de yape y plin para que me puedan enviar todas sus propinas. Como el stripper que soy. Acá también les dejo mis redes sociales. Vayan a seguirme para charlar. ¿Por qué dice que es stripper? ¿Qué hay en su Patreon? Más a gusto y para que vean cómo me funan ahí también. Muchas gracias por llegar hasta acá. Sí, sí, perdón. Hasta el próximo video. Les mando un beso. Chao, chao. Miño. Miño. Su nivel Joto hizo Uberna y Sausen. Como los Jojos que empiezan por Jota como los Jotos. Cojones. A ver, a ver. Vamos a ver entonces de Tío Brin. Vamos a ver de Tío Brin que dice y Sausen. Gracias. 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 Gracias.